¿Quién era Oscar más? Oscar Mads fue uno de mis primeros profesores de filosofía, con una fama que le precedía, que al principio me asustó un poco, pero cuando llevé con él el primer curso que fue, si mal no recuerdo, filosofía patrística, Oscar fue en ese curso generosísimo conmigo, me prestó libros, me llevó a su casa, me facilitó a la biblioteca y después llevé con él el curso medieval y luego después de esos dos cursos nos hicimos muy buenos amigos. Era un profesor brillante, intenso, enamorado de escribir clases y de dictarlas, de sus cursos, era un profesor estudioso en sus temas, eran cursos siempre sistemáticos, serios, rigurosos, al mismo tiempo era un profesor solidario, hospitalario. Y a menudo íbamos a su casa a tomar té, a veces nos daba miedo porque era muy exigente con los ritos de los comensales y nos regañaba si no agarrábamos bien los cubiertos, si la silla no estaba bien dispuesta, pero ese era un detalle menor, en realidad era hermoso ver el entusiasmo que ponían en recibirnos, en cocinar para nosotros. Don Oscar, creo, por lo que lo conocí, creo que él creía, que él tenía efectivamente fe en este Dios cristiano, digamos, él era en ese sentido católico, ortodoxo, digamos. No creo que Oscar Más haya tenido en su vida un Dios justiciero o un Dios vengativo, no me da esa impresión. Me parece que él lo tenía muy claro, el Dios filosófico o el Dios que se puede construir filosóficamente es este, pero además él creía en esa divinidad que no se agotaba en lo filosófico. El ser humano siempre está en búsqueda de encontrarle sentido a todo lo que piensa. Si hay algo que le conflictó al ser humano es cuando siente que está caminando hacia el absurdo. Entonces, intrínsecamente, por lo menos para la antropología cristiana, el ser humano tiene una dimensión trascendental que también le exige hacerse preguntas sobre lo que no ve y sobre lo que no entiende. Dentro de eso viene el concepto que podemos llamar de Dios. Uno de los temas, de los ejes que él manejaba en el curso de filosofía patrística era si era posible hablar de filosofía patrística, de si eso era una filosofía cristiana o de si como reflexión de contenidos cristianos dejaba de ser filosófico, de si era meramente un acercamiento filosófico a esos contenidos cristianos. Me parece que él lo tenía claro. Cuando la gente se ha encontrado con una espiritualidad, intrínsecamente la espiritualidad conlleva el compromiso con el otro, con el rostro del otro que me interpela. Pero a veces hemos, hombre, no podemos decir que no es la vivencia de una espiritualidad, ¿verdad? Pero regularmente lo que vive la persona que se recluye solo a sí mismo en la vivencia de un dios en el que cree, probablemente está ligado más a la piedad, ¿verdad? O está ligado a la religiosidad, que es la práctica de ciertas cosas que le dijeron que se hacía, entonces va a alcanzar una salvación que además la entiende después de la muerte. Para mí esos temas aún hoy siguen siendo interesantes. Incluso es algo que yo le digo a mis estudiantes, nosotros acá no nos podemos dar el lujo de dejar a la religión de lado como tema, si hacemos filosofía. Y me parece que para él la filosofía era ese acercamiento conceptual a ciertas discusiones, a ciertas discusiones. Y él tenía predilección por las discusiones que tenían que ver con los temas que siempre trabajaba. Yo sé que Oscar Más para alguna gente era una figura contradictoria, puesto que en la escuela de filosofía enseñaba cursos que a alguna gente le parecían más bien propios de una facultad de teología. Siempre en el marco filosofía. Sus clases siempre estaban enmarcadas filosóficamente por problemas específicos. Me acuerdo que, por ejemplo, los cursos de filosofía patrística o filosofía medieval tenían ejes temáticos. Esos temas los trataba con un enorme respeto y con una actitud filosófica siempre. Entonces, aunque ahí hay una delgada línea que puede separar el adoctrinamiento de la enseñanza, yo creo que él se mantuvo siempre del lado de la enseñanza. Oscar pasó siempre por ser bastante misógino. Y probablemente sí, digo, creo que tenían razón. En eso creo que él estaba muy claro que las mujeres, así en conjunto, las mujeres no eran tan inteligentes ni tan interesantes como los hombres. Y sin embargo, él mismo decía que se permitía, y lo decía con todo el peso, un poco pesado, para decir esto, cuando decía, pero de vez en cuando encuentra uno, unas mujeres inteligentes. Y decía algunos nombres por ahí, ¿verdad? No me hizo gracia cómo yo supe que trató a algunas compañeras. Él se sentía un poco intimidado. Creo que por ahí puede estar la razón de ser, un poco intimidado con la pregunta, o la duda, o la insistencia, o que una mujer podía hacerle. Siempre creo que tenía la idea de que una mujer estaba al punto en que lo iba a provocar que él se desbordara, sea de enojo, o que no supiera qué decir, o que siempre estaba eso presente. Incluso conmigo, que llegamos a tener diálogos maravillosos, pero había momentos en que sí, se le subía el doctor, el doctor en filosofía a la cabeza y me decía, déjémoslo así, por favor, déjémoslo así. Ese gesto era ya cortante. Y bueno, que lo dejemos así, a mí no me importa, déjémoslo así. Yo no iba a revolver el asunto más allá de lo que el diálogo lo permitía. Pero en el fondo quizás, en el fondo era un cierto temor. No tenía una gran espontaneidad para hablar con mujeres. Y con las mujeres había algo de timidez, es que hay que decirlo, hay que decirlo, ¿verdad? De una timidez disfrazada de muchísima doctrina y de una máscara así muy dura. En la Biblia vamos a encontrar textos profundamente discriminatorios con relación a las mujeres. Entonces, y fueron textos que manifestan relación de discriminación de las mujeres. Además, son textos que fueron escritos en contextos patriarcales. Y yo siempre hago énfasis en que además de ser escritos en contextos patriarcales, fueron releídos también en contextos patriarcales. Y al ser releídos en contextos patriarcales, lo que muchas veces tenemos en esa relación fe y misoginia dentro del cristianismo, es que la historia interpretativa de los textos termina teniendo un peso más fuerte que el texto mismo. Podríamos dar como ejemplo un texto que ha sido muy citado y es un texto que ha utilizado mucho para reforzar una situación de discriminación de las mujeres, que es siempre el texto de Génesis, cuando habla de la creación del hombre y de la mujer. Y ahí lo que se busca reforzar es el tema de que por la mujer, por Eva, entre pecado en el mundo. Pero en la relectura que vamos haciendo desde una teología y una hermenéutica feminista, una de las interpretaciones que se puede hacer del texto es exactamente del poder que tiene la mujer ahí, porque el texto no necesariamente habla de pecado, el texto habla de desobediencia y habla de la mujer que asume un protagonismo en términos de la libertad, la posibilidad de escoger, la posibilidad de elegir. Entonces, textos como ese, yo siempre digo que ese texto es como cuando el ser humano se inaugura como ser humano, porque hasta entonces el ser humano, mujer y hombre, en un paraíso no hay posibilidad de elegir. Y en ese sentido, Óscar más estaba puesto a cierto tipo de interpretaciones literales, fundamentalistas, de los textos bíblicos o de cualquier tipo de texto, como tiene que hacerlo cualquier filósofa o cualquier filósofo. La filosofía no está sustentada en dogmas, sino en el peso del mejor argumento, y Óscar eso lo tenía muy claro. La Biblia está llena de historias profundamente humanas. ¿Qué es lo que afectaría de una interpretación bíblica errónea? Pues la literalidad, el literalismo, pero bueno, la Comisión Bíblica Internacional ha hablado de las lecturas erróneas de la Sagrada Escritura. Una de ellas, la que más ha afectado es el literalismo, es decir, pensar que eso sucedió exactamente así. La Biblia es verdad para los creyentes, porque toca la experiencia espiritual de seres humanos concretos que vivieron una experiencia de este Dios en el que creen, y que la ponen y la escriben con los recursos que tienen en su tiempo. Entonces, el fundamentalismo, porque el literalismo está ligado al fundamentalismo, es la búsqueda de una seguridad personal de que el argumento que me va a defender mi manera de pensar está ahí escrito. Y tiene que haber sido así, porque si no, yo no puedo creer en eso. Si no hay capacidad de hacer hermenéutica, quiere decir que tu pensamiento va a ser cerrado, explícito, no hay capacidad de interpretación. Cuando tú tienes un texto sagrado, un texto escrito, eso tiene un poder tremendo, ¿verdad? Como un poder simbólico también, muy fuerte en términos de, sobre todo para nosotros, para el cristianismo, cuando dice esta es la palabra de Dios. Esto es texto, pretexto y contexto. Entonces, todo está escrito con un pretexto, y fue escrito en un contexto. Si nosotros sacamos el texto del contexto en el que fue escrito y lo traemos al de acá, puede crearnos una aberración de respuesta. Fue fundador del Partido Socialista en Costa Rica. Era un creyente comprometido. Digámoslo así, era una persona que tenía muy claro que un filósofo no es solo alguien que dicta clases o escribe libros o da conferencias, sino alguien que tiene que estar comprometido con su presente. Tenía una clara apuesta por el sistema democrático, tenía una clara apuesta por el tema de los derechos humanos. Era alguien que siempre apoyó proyectos, digámoslo así, en favor de las minorías. De manera que no era un conservador irresponsable políticamente. No, al contrario, era un tipo que se comprometía con cierto tipo de proyectos valiosos. ¿Qué hubiera hecho Oscar Mas en la elección presidencial pasada? Si hubiera, se hubiera enfermado, se hubiera enfermado de ver el crecimiento del fundamentalismo religioso, pero sobre todo de ese fundamentalismo religioso en particular, neopentecostal, no hubiera estado satisfecho, como muchos de nosotros no lo estuvimos, con quienes adversaron a esta posición fundamentalista creo, en todo caso, que igual que muchos de nosotros hubiera votado no a favor de la otra posición, sino en contra de un fundamentalismo creciente que tiene todos los problemas del fundamentalismo. Él tenía muy claro, digámoslo así, el carácter laico, el carácter civil del poder político. Estoy seguro, porque lo hablamos varias veces, de que también habría apoyado la existencia de un estado laico en Costa Rica, eso lo tenía clarísimo. De que podemos juntarnos como una comunidad, creyentes, no creyentes, con que tengamos el común de ser seres humanos, ahí podemos hacer el cambio social, ahí podemos vivir la espiritualidad, ahí podemos darnos cuenta que el corazón de todo ser humano es exactamente igual en dignidad. El asunto es que nosotros, en nuestra misma dinámica de pecado, le hemos robado esa oportunidad a los otros, que necesitamos devolvérsela. Cuando terminé los cursos, con él, el de patrística y el de medieval, lo mejor de la intercambio entre ambos se dio después, con las reuniones, con las idas a la casa a tomar el té, con los libros, fue, reconozco, un gran amigo. Probablemente la herencia filosófica más rica, además de los temas que yo aprendí con él, y de la forma de pensar, y de escribir, y de dar clases, y de todo, tiene que ver con lo que podríamos llamar la ética de la amistad. Es decir, yo no he conocido, no conoceré ya a ningún profesor o a ninguna profesora que haya tenido tan clara la importancia de la amistad en la vida de un ser humano. Y fue mi amigo, y cultivó, cultivamos una amistad profunda, entre otras cosas, porque él se había pensado la amistad, no solamente la ejercía como un oficio necesario para vivir y para sobrevivir, sino porque lo pensó filosóficamente. Y es una presencia continua en mi vida. ¡Gracias!